Vamos a la zona de juego, Luis Omar Morales se encuentra ya en la línea telefónica, tiene el reporte sobre pues esta ceremonia del adiós, ayer la clavadista Laura Sánchez se retiró, anunció oficialmente su retiro de las competencias. Luis Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es, pues una noticia, si no alguna, pues emotiva, ¿no? Sobre todo por la trayectoria que tiene en sus espaldas Laura Sánchez, ¿no? La clavadista, pues de Leonesa, justamente fueron 22 años de trayectoria los que Laura Sánchez pues se puede presumir y por supuesto pues aquella medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Medalla de bronce? De bronce en el trampolín de 3 metros, quedó debajo de 2 chinas en aquella competencia, pues fue por una distancia mínima la que consiguió la medalla, le ganó a una italiana y bueno, pues sin duda alguna, pues esa medalla de bronce quedó como su más grande logro, ¿no? Eran sus terceros Juegos Olímpicos de Laura después de los de Atenas 2004 y Beijing 2008 y bueno, pues fue hasta Londres 2012 cuando por fin pudo presumir, digamos, ese 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 reconocimiento, ¿no? Ese logro, aunque bueno, pues cabe señalar que también ya en el año 2003, bueno, pues fue fue premio nacional del deporte Laura Sánchez, recordando que bueno, pues dentro de las normativas, un deportista cuando ya gana este este galardón, posteriormente ya ya no puede hacerse acreedor a a él, ¿no? Entonces de ahí que bueno, pues únicamente fue acreedora este en dos mil en dos mil tres, ¿no? Pero bueno, pues sin duda alguna una trayectoria llena de éxitos, vamos a escuchar las palabras, las últimas palabras pues ya de Laura Sánchez como clavadista profesional, ahora bueno, pues se va a dedicar de lleno a pues una nueva faceta, un nuevo rol, el rol de ser madre, tiene su hijo Aleph al lado de su esposo y entrenador Paco Rueda, que tiene menos de un año, así que bueno, pues todavía le queda bastante trabajo a Laura fuera de las de las fosas, ¿no? Vamos a escuchar a Laura Sánchez ayer justamente cuando hizo el anuncio oficial de su retiro. De acuerdo. No es fácil el decir adiós a algo que ha sido parte de mi vida, parte importante de mi vida, este, pero bueno, siempre entendí que el deporte eran momentos, era un círculo que se abría y que en algún momento se tenía que cerrar y este, pues es hoy, ¿no? Hoy es el día que se tiene que cerrar este círculo y pues sí emotivo porque digo, dejé muchas horas, muchos días, muchos años ahí, pero muy agradecida y muy contenta con todo este proceso porque el deporte a mí me hizo la mujer que hoy soy y estoy muy agradecida con eso. En definitiva me gustaría mucho trabajar, me gustaría regresarle al deporte todo lo que me ha dado, espero tener la oportunidad, si se da la oportunidad de poder manejar algo del deporte lo voy a hacer con muchísimo gusto. Ahorita tengo a mi bebé y bueno, también es mucho tiempo, es mucha energía, me trae muy movida y en eso estoy hasta que podamos lanzar unos proyectos que traigo por ahí. Espero que sea en este año y que sea antes de agosto. Sabes más que medallas y más que logros, el deporte me dio ser la mujer que hoy soy, me dio una carrera, me dio ser y sentirme una mujer realizada, satisfecha con lo que he hecho, por 20 años, me dio una disciplina, una constancia, una dedicación que solo el deporte te lo da. Entonces me quedo con eso, eso es lo más importante y aparte, bueno, pues me dio logros que agradezco y que definitivamente sin el esfuerzo y la dedicación de, no nada más mío, de mis entrenadores, de mi gente que estuvo todo el tiempo apoyándome, de mi estado, de mi municipio, de CODE, de toda la gente, toda esa gente de equipo que ha estado atrás, pues no se hubiera podido dar. ¿Qué ángel de Laurita Sánchez? Luis Omar, ¿no? Sí, 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 pues una gran personalidad de Laura, por supuesto, ya reconociendo, digamos, su retiro, ¿no? Esa es la parte, digamos, emotiva, ¿no? La parte deportiva, ¿no? ¿Por qué se retira después de 22 años de trayectoria? Sin embargo, bueno, pues hay que, y ella misma lo comentó, su retiro se da, bueno, pues debido a que la Federación Mexicana, pues ya ni siquiera la consideró para formar parte del representativo nacional que competirá en los Juegos Olímpicos de Río 2012. Hay que recordar que ya formó parte del proceso olímpico, ganó una medalla de plata en la serie mundial que se disputó en Guanajuato, Guanajuato en 2014. Sin embargo, bueno, pues en 2015, digamos, con un año sabático por su embarazo y, bueno, pues hizo su puesta a punto para este año, para este 2016. En enero la hicieron, pues la obligaron, digamos, a participar en un selectivo. Incluso Paco Rueda, su entrenador y esposo, insisto, lo señaló que esto como una auténtica burla, ¿no? Para la trayectoria de Laura Sánchez porque, bueno, pues ya habían, digamos, la misma delegación que participó en el Campeonato Mundial justamente en enero, pues es la que ahora forma parte de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tanto Laura como Paco Rueda, pues señalaron, ¿no? Que realmente no hubo nunca un proceso selectivo y, bueno, pues la Federación dado sus intereses, bueno, pues ya tenía conformada el representativo, el selectivo desde enero pasado. Y aquí los tendremos el lunes para comentar esto ampliamente, Luis Omar, la mesa de zona de juego. Por supuesto, sin duda alguna es un tema, pues hay que señalarlo, ¿no? No nada más Laura Sánchez lo sufrió, también, pues otro representante guanajuatense, ¿no? Jonathan el Pato Rubalcaba también sufrió esto y, bueno, pues debido a esta situación se perderá pues la posibilidad, ¿no? De disputar sus primeros Juegos Olímpicos. Muy bien. Buen fin de semana, Luis Omar, estamos pendientes de todo lo que pasa en el deporte y aquí el lunes, insisto, Laura Sánchez en vivo por Zona Franca en Revista de la Una, una entrevista con Luis Omar Morales. Viene también Paco Rueda, el esposo y entrenador de Laura Sánchez. Hasta el lunes, Luis Omar, descansa el fin de semana. Bueno, gracias.